Sobre el origen de la marinera hay muchos mitos de su historia, muchas anécdotas sin confirmar. En ella se pueden distinguir elementos latinos, hispanos, árabes, africanos y por supuesto indígenas. Se trata de una expresión mestiza que abraza a todas las razas y condiciones en un baile criollo por excelencia. Que es que en su ritmo y coreografía sintetizan el alma mestiza peruana fundida en una. Actualmente se distingue con consenso tres tipos de marinera, limeña, norteña y serrana. Todas mantienen el mismo ritmo. Respecto a la estructura del baile consta de las siguientes partes. El invite, el saludo, los careos y las fugas. Esta secuencia varía en determinadas regiones del Perú. La marinera es un único baile y se ha convertido en símbolo de identidad nacional. Fuerte los aplausos entonces para la alumna Mariana Marríguez y Daniel Inga. Fuerte los aplausosàngos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias muchachos por esta bella maridera que nos ha montado esta noche y seguimos